Oye, Kevin, ¿cómo vas con las palabras del abecedario? Bueno, me has enseñado muchas, pero, por ejemplo, no sé ninguna con la S. ¿Con la S? Hay muchas palabras divertidas con la S. Sí, ¿cómo cuáles? Mira, te voy a mostrar. Con la S podemos decir sad, que quiere decir triste. También podemos decir safe, que quiere decir a salvo. ¿Cuál es tu materia favorita en clase? La ciencia. Precisamente la ciencia se dice science y empieza con S. Hay algo con lo que tú no puedes jugar, que son las tijeras, y tijeras se dice scissors. Enviar sería send. Ay, como los correos electrónicos. Así es, cuando quieres enviar el correo, aprietas send. Serio sería serious. Varios sería several. La sombra sería shadow. Y cuando estás enfermo, estás sick. Ay, ¿cómo me hubiera servido eso? Cuando estuve enfermo y fui donde el médico, y el médico solo hablaba en inglés, y yo no supe decir sick. Bueno, pues ya lo sabes. Aunque ojalá nunca te vuelvas a enfermar, pero comes muchos dulces. Ay, sí. Oye, los dulces son de azúcar. Azúcar también se dice con la S, ¿verdad? Así es. Se dice sugar. Ay, me hiciste dar ganas de dulces. Vamos a comer dulces. Ok. Ya saben, amiguitos, mientras comemos dulces, ustedes sigan estudiando inglés. ¡Suscríbete al canal!